Porque Sestao es un municipio profundamente de izquierdas, progresista, que ha tenido durante muchos años alcalde socialista. Y lo perdimos, y lo perdimos porque no supimos conectar, no supimos entender cuáles eran las verdaderas necesidades, las verdaderas preocupaciones, las verdaderas reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Sestao. No supimos latir al mismo ritmo que el corazón de este municipio. Pero hoy venimos aquí a cambiar esta historia. Hoy venimos aquí con un candidato y con una candidatura que van a recuperarse Sestao para la izquierda y para el Partido Socialista. Yo conozco a David desde nuestra época de juventudes, no voy a decir los años para... Pero como le conozco desde esa época, sé muy bien de su compromiso, de su firmeza socialista, y sé muy bien que David va a ser un alcalde no para encerrarse en el despacho, sino para abrir las puertas del ayuntamiento a los vecinos y las vecinas. Sé que va a ser un alcalde a pie de obra, pateando las calles, las plazas, los rincones, de Sestao, para encontrarse con los vecinos y vecinas, para escucharles y para ofrecerles las soluciones que necesitan. Y esto es un alcalde socialista. Un alcalde socialista es aquel que hace de su municipio, un municipio de tolerancia, de convivencia, de integración. Es aquel que coge los recursos del ayuntamiento y los pone al servicio de los vecinos y de las vecinas, especialmente de los más vulnerables y de los que más necesitan de la política y de las instituciones para tener una vida digna. Pero además de David y de la candidatura de Sestao, está Teresa, que es nuestra candidata a diputada general en Vizcaya. Y está Chema, que es nuestro candidato al Senado, y estoy yo, que soy el candidato al Congreso. Solo nos falta Ider, que es nuestra candidata a las elecciones europeas, para tener completo el plantel de todo lo que tenemos por delante. Porque me lo habréis oído decir y lo voy a decir de aquí hasta el final de estas elecciones. Estamos ante unas elecciones que son a doble vuelta. Primero hay unas elecciones generales, pero es que un mes después hay elecciones europeas, municipales y forales. Y cuando vayamos ante las urnas con nuestra papeleta, solo vamos a tener que adoptar una decisión. Porque en el fondo solo pueden pasar dos cosas. O que gobernemos los socialistas, o que gobierne la extrema derecha con esa derecha que se ha ido al extremo. Esto ya sé que les molesta mucho, pero es que nos lo demuestran un día sí y otro también. Las dos cosas, que van a gobernar juntos, nos demuestran y nos demuestran que se han ido al extremo y de la extrema derecha todos. Ya es que ni disimulan ni lo ocultan. Ya se han ofrecido un gobierno de coalición. Y a falta de programa, a falta de ideas, a falta de propuestas, lo que hacen es repartirse los ministerios. Lo que pasa es que lo hacen como los niños pequeños. A ver si meten el dedo en el ojo al otro. Y así Pablo Casado dice, uy, Albert Rivera sería un magnífico ministro de Asuntos Exteriores. Supongo que para que estén lejos de él. Y Rivera le dice, no, no, Pablo Casado sería un magnífico ministro de Universidades. Supongo que por lo del máster. Pero claro, esto sería una especie de chiste si no fuera algo muy serio. Porque es que estas dos personas quieren gobernar este país. Claro, y quieren gobernar este país llevándonos 40 años para atrás. Y también esto lo demuestran todos los días. Si es que hacen fichajes estrella para sus candidaturas y se estrellan en el mismo momento que le ponen un micrófono delante. Ayer mismo el Suárez y Llana este, que va de moderadito, pues nada, le ponen un micrófono delante y compara a las mujeres que tienen que abortar con los neandertales. Por cierto, los neandertales no mataban a sus niños después de nacer. Es que encima es un indocumentado. Pero es que ese mismo día el secretario general del PP estaba diciendo, bueno, que siempre hay muchas formas de abortar. Por ejemplo, yéndose a otros países. Dice, pero ¿hasta dónde nos quieren hacer retroceder esta gente? ¿Cómo nos quieren meter en este viaje al pasado? Porque es esto lo mismo que es ayer también. Es que cada día tenemos una perla. Yo a veces les digo a mis compañeros, no vamos a hacer campaña, que la hagan ellos solos. Porque cada vez que ellos hacen campaña es que nos, bueno, se manifiestan tal y como son y la gente los ve. Como digo, ayer también el gurú económico de Vox, el Rubén Manso, me parece que se llama así, ya dijo que es que los ricos en este país están fiscalmente discriminados. Y que por lo tanto hay que bajarles los impuestos y como si les bajas los impuestos no hay recursos, lo que hay que hacer es privatizar la educación, privatizar la sanidad, la seguridad ciudadana, las pensiones. Esto es lo que nos están proponiendo esta gente para construir este país. Es decir, retroceder, como digo, por lo menos 40 años. Vamos a destruir todo aquello que hemos ido construyendo y conquistando con tanto sacrificio en este país. Y ante esto solo hay una alternativa que es la del Partido Socialista. En las generales, pero también en las forales, en las municipales y en las europeas. Porque como digo, todo, en todo se trata de lo mismo. O gobierna el Partido Socialista o gobernarán otros que nos harán retroceder. Porque también la agenda vasca está en esto. Ayer el PNV decía que esto de pactar con el PP o con Ciudadanos o con Vox, que ya lo decidirán ellos. Ah, pero todavía tienen que decidir que no van a pactar con Vox. Todavía lo tienen que decidir. Los socialistas lo tenemos muy claro. Con esta extrema derecha y con esta derecha que se ha ido al extremo, ni a por agua, ni a por agua. Por eso los socialistas tenemos una papeleta y un compromiso bien diferente. Ejemplo también de hoy. Mientras estos estaban yendo al Pleistoceno, el gobierno de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez, aprobaba una oferta pública para poner en marcha 33.000 nuevos empleos públicos. O esta misma semana presentábamos los 110 compromisos de los socialistas para que la economía crezca de manera respetuosa con el medioambiente, luchando contra el cambio climático, para generar empleo de calidad, con sueldos dignos y con derechos laborales, para combatir la pobreza infantil. Presentábamos propuestas para seguir reduciendo los copagos farmacéuticos en este país, para atraer el talento que se nos ha ido por culpa de las políticas del Partido Popular. Esa es la diferencia. Un partido que mira al futuro y un partido que nos quiere ir hacia el pasado. Y como he dicho que iba a ser breve, no quiero hablar más. Esto también está en juego en las elecciones forales. Unas elecciones prioritarias, fundamentales, para construir la Euskadi que queremos. Teresa lo tiene muy claro. La apuesta por el talento, la apuesta por los servicios y la protección social, la apuesta por hacer frente al cambio climático, la apuesta por generar empleo. Yo estoy pisando el discurso, pero también es lo bueno de ser telonero. Esto es lo que ofrecemos los socialistas y esto es lo que os va a contar ahora ella.